Estamos en un nuevo video que hoy vamos a hacer un unboxing de un nuevo ventilador de techo Y es SportFan Hoy lo vamos a abrir Y solo les pido que le den like al video y comenten que les parece el video Y siganme para que suba mas videos como estos Así que aquí esta el ventilador, hoy vamos a abrirlo Lo compre en Asunción Mita Jorteapa Que yo soy guatemalteco, yo vivo en Guatemala Y fui a Asunción Mita Y me compre este nuevo ventilador de techo por el calor Hay mucho calor Hoy lo vamos a abrir Esperen un segundo que ahorita lo... Ahí esta Ya, y aquí esta abierto amigos Aquí esta el ventilador de techo Bueno, no es de techo Voy a abrir un poco mas Ay Oh my god Este es el nuevo ventilador amigos Trae como esto, no se Esto cool fan, cool dice Hola, que guay La caja la vamos a separar Su cablecito que es como USB Pero, a la madre Este es un nuevo ventilador A mi me gustó Aquí se prende Aquí se prende Y... Muy bonito es A ver que dice A ver que dice aquí Vamos a abrir esto porque Con mi otra mano sostengo mi celular amigos Aquí esta Aquí esta Es una... Con mi tarjeta que esta Ajá Que pude el ventilador Y lo vamos a conectar Mi USB A abrir una caja De... De batería Aquí hay una Aquí Aquí hay una En la que vamos a Desconectar Este cable Que va a ir para allá Ahora vamos a conectar La caja con El ventilador de techo De techo Se me confunde Va a estar conectado Ya esta la caja conectada con esto Así que vamos a ver ¿Por dónde se conecta? Aquí Aquí sí Ajá A ver Ahí está Ya está conectado Ya está conectado Falta Ir a conectar El ventilador Bueno pues Amigos Bueno pues amigos Aquí estamos En otra parte Aquí está listo Para hablar de la verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Cómo que se hubiera venido? Ah Está descargado Amigos ¿O no? ¿Cómo así? Qué extraño Bueno pues amigos Nos vemos en el próximo video En el otro video En el otro video vamos a ver Cómo sigue este ventilador Así que nos vemos en el próximo video Y adiós Y bye